En la primera reunión de la Mesa de Mujeres del municipio realizada en el transcurso de la semana, se habló, entre otros aspectos, algunos inconvenientes que se vienen presentando en la ruta de atención a mujeres agredidas. Dicho encuentro contó con la presencia de diferentes entidades, instituciones y personas que hacen parte de la Mesa de Mujeres, tanto de la cabecera municipal como de las zonas rurales. En esta primera reunión estamos hablando de la ruta de atención porque hemos tenido ciertas falencias. Las mujeres se han quejado de que no han sido atendidas dada la pandemia, dado que el servicio del hospital está colapsado y muchas veces han tenido que regresar a sus casas sin la atención necesaria. Primero que todo, la que debe correr es la ruta, no la persona, ni la usuaria, ni la situación, pues debe estarla contando en cada parte que llegue. Entonces, sí es importante tener una articulación, un engranaje entre las instituciones, tanto el área de salud como el área de protección y el área de justicia, porque resulta que las personas van a consultar, por ejemplo, al hospital y se queda ahí. Bueno, entonces el victimario no está siendo llamado por parte de la fiscalía y el proceso termina en esta parte del hospital y no está siendo completado el proceso. Entonces, las personas se están quejando y con toda la razón de que no se está actuando de manera adecuada. Durante el 2020, en Sonzón, las autoridades registraron 60 casos de violencia intrafamiliar y violencia de género, cifras que desde la Mesa de Mujeres se busca reducir para el presente año. Todavía hay una situación muy marcada de machismo, en estas zonas incluso. Entonces sabemos que donde hay machismo, impera una situación de autoritarismo y de manejo del control de las situaciones a través de la violencia, ¿cierto? Entonces, yo pienso que lo que sucede ahorita incluso, tal vez ha sucedido a través de toda la historia, pero ahorita se observa más es porque se toma más registro. Hay más evidencia, la gente, las mujeres van y acuden y activan una ruta y denuncian. Entonces, lo que se observa probablemente tenga que ver con la forma de educación pasada, ¿cierto? Donde los hogares, había una situación de autoritarismo muy fuerte, ¿cierto? Entonces, personas que venían siendo violentadas vienen y replican de la misma manera. Buena parte de las situaciones de violencia que genera el hombre contra la mujer es en la búsqueda de recuperar un control que está perdido. Por eso incluso hay una propuesta de que esa situación de prevención en violencias se trabaje también con el hombre, porque entonces a la mujer se le empodera, se le enseña que hay unas rutas a protegerse, a cuidarse, a que tiene los derechos, pero que también es muy importante trabajar con el hombre, el hecho de que hay otros mecanismos para solucionar situaciones de dificultad, ¿cierto? Que el golpe no es la solución, que la manipulación no es la solución. Es por ello que el fortalecimiento de la ruta de atención es uno de los objetivos que desde la Mesa de Mujeres se ha trazado para el 2021. La Mesa de Mujeres se va a pronunciar a las entidades que hacen parte de la ruta de atención porque, como le estaba contando, no se está acatando la normatividad. Debemos atender a la mujer de manera integral. Cuando llega al servicio de comisaría, al servicio de hospital, al servicio de protección, entonces vamos a emprender acciones, primero que todo escribiendo, para que por favor nos pongamos de acuerdo en cómo es que se debe atender. Para eso hay unos protocolos micrófonos a nivel nacional y esos protocolos se deben seguir. Finalmente, se planea asistir de manera más continua a las zonas rurales del municipio para atender y hablar con las comunidades de las políticas públicas de equidad de género.